La ley va a llevar siempre el nombre de justicia. Y llega para darle esperanza y agilidad en la respuesta a 11.000 personas que hoy esperan por un trasplante de órgano o tejido. Son 11.000 argentinos que amanecen y terminan el día anhelando recibir un llamado que les dé la posibilidad de continuar luchando. Esperan la más importante de las oportunidades. La ley de Justina no solo llega para darles respuesta a esas 11.000 personas. Llega para normalizar una práctica médica necesaria y urgente. Llega para que el sistema de salud y los profesionales de salud puedan dar respuestas más rápidas a quienes necesitan un donante. Llega para que desde los medios de comunicación se profundicen las campañas de concientización sobre la donación de órganos. Llega para que los ciudadanos nos involucremos directamente en esta lucha que es de todos. Por eso, señor Presidente, creo fundamental sancionar esta ley. No es para los 11.000 argentinos que esperan, es para todos los argentinos. Porque cuando hablamos de donación de órganos, hablamos de salud y de esperanza social. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.